Buenas tardes, una sentida disculpa por la tardía, el tardío comienzo de esta transmisión el día de hoy, tuvimos problemas con la conexión de internet, estamos prácticamente media hora tarde, no queríamos dejar de conversar con ustedes hoy y aquí estamos como todos los jueves, han pasado siete días muy intensos dentro del partido Unidad, hemos estado las tendencias Renacer Social Cristiano y Convergencia Calderonista trabajando muy intensamente camino a las distritales, en estas distritales se determinará quienes serán los nuevos líderes del partido a nivel distrital, a nivel cantonal, a nivel provincial y a nivel nacional y por supuesto que estos líderes serán los que dictaminen la dirección del partido en sus múltiples facetas durante los cuatro siguientes años. El viernes pasado se cerró el plazo para presentar papeletas distritales ante el partido Unidad y bueno, estuvimos muy muy activos en el partido presentando estas papeletas, en total se presentaron más de 1.100 papeletas en todo el país, dentro de la tendencia Renacer Social Cristiano estamos muy contentos por el respaldo de nuestra base partidaria en todo el país y estamos muy contentos por el resultado, logramos presentar papeletas en absolutamente todos los cantones del país, en todas las provincias del país y esto nos pone en un lugar muy importante para disfrutar estas contiendas. Creemos que esta esta hazaña electoral de haber presentado papeletas en absolutamente todos los cantones del país es muy importante para Renacer Social Cristiano y creo que nos diferenciamos claramente con nuestros compañeros que están en la otra acera, Convergencia Calderonista, creemos que tuvimos una cobertura nosotros mayor, cantón por cantón por cantón, y esto nos pone en una posición muy fuerte camino a las distritales que se realizarán. De nuevo, quiero dar el más sentido, las más sentidas disculpas por la tardía, el tardío arranque de esta transmisión del día de hoy, por razones de señal de internet no pudimos comenzar antes, pero aquí estamos como todos los jueves. Gracias. Gracias.